¡Ahhh! ¡Me salió en papel! ¡Me salió en papel un sobreprime! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Ahora vamos a ver... Después de hacer el SBC de híbrido de países, chicos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¡Oh! ¡Cómo veía hasta 950 mil! ¿Cómo? Pues eso vale mi ícono de Luis Hernández. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡500 mil en un jugador normalito! ¡Oh, cielos! ¡Oh, oh! ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Parece increíble! ¡Maldición! ¡Oh, sí! Vamos a vender a toda esta basura. A ver, se te de ahí, se te de ahí, se te de ahí. Ok, estos más o menos son decentes, así que... ¡Guárdalos, guárdalos! Toda falta el sobre, el Megapack. ¡Ah! ¡Nos faltan dos Megapacks! ¡Oh, cielos! A ver qué más sale en este Megapack. En el especial sí nos va a salir algo chido. Esto de hacer SBCs de híbrido de países está bueno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Salió basura! ¡Joaquín! ¡Mua! ¡Guácala, guácala! ¡No, cómo! ¡Guácala! Bueno, este lo vendemos, este también lo vendemos. Me gasté aproximadamente en los cuatro, en las cuatro plantillas del SBC que tuve que hacer. ¡Veinticinco mil monedas! ¡Uh! 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 ¡Y salió Mbappé! ¡Oh, cielos! ¡Qué increíble! Tengo a Mbappé y a Luis Hernández de ícono. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Échale la suerte! ¡Échale la suerte! ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡Viene algo chido! ¡Viene algo chido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un portero! ¡Oh! Bueno, del equipo de la semana, hombre. Foster. A ver cuántas moneditas saco. Aunque sea diez mil, pero ya eso es algo, es algo. A ver... ¡Oh! ¡70! ¿Cómo? ¡14! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Ah! Bueno, ¿quién te da 14 monedas en un sobre? Ya tuve, ya salió Mbappé, ya saqué Mbappé. ¡Uf! ¡Ya estás! Vamos a venderlo, vamos a venderlo. ¡Mmm! ¡Déjaselos barato para que se lo lleven! ¡12! Ahí está. Lo demás es casi basura. Sí, prácticamente basura. Prácticamente. Estos están repetidos, así que, mándalos a volar. Unos, un cuantos uniformes. Sí, condición física. ¡Oh, cielos! Si vendo Mbappé, mmm... no lo sé. Vaya, 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 vaya. ¡Cruce! ¡Cruce! Sí, esta es basura. ¡Mmm! ¡Ok! Excelente. Bueno, ahí lo tienen, chicos. Después de haber realizado el siguiente SBC que les voy a mostrar. ¿Cómo que actualización? ¡Ah, caray! Ah, bueno, es que demoraron el inicio de la FUT Champions, eso no... no me acordaba. ¡Ja, ja, 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 ja! Como pueden ver, aquí tengo en mi plantilla un ícono. ¡Iconazo, la verdad! ¿Qué decían? ¡Ah, que Dembélé! ¡Ah, ya cámbialo, cámbialo, cámbialo! ¡Cámbialo! ¿Cuál Charvin? Cállese, a ver. ¡Chere! ¡Mmm! ¡Es! ¡Oro, oro! ¡Mbappé! ¡Oh, cielos! ¡Me salió Mbappé! ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! Unos cuantos milloncitos. ¡Chequense, chequense! Ahí está. Vamos a ponerle aquí. ¡Mbappé! Y si ponemos Mbappé titular. No sé, fíjate por qué. Bueno, sí, mantengo la química. El 100 de química. ¡Uf, man! Nada más para tomarle foto de cuánto puede valer. No más unos 900 mil. ¡Ah, no más! Incluso algunos traen mayor precio que el ícono de Luis Hernández. Luis Hernández tiene 800 mil mínimo de precio. ¡Chequense! ¡Uy, ya subió! ¡Oh, ya subió! ¡Casi ya subió! ¡830! ¡Un milloncito, papá! ¡Ve nada más! ¡Oh, cielo! Así que me estoy preparando muy bien para el torneo. Bueno, eso es todo, chicos. Y aquí seguimos. ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios!